No queremos más impostos, no queremos más pensiones de lujo, queremos que todos seamos iguales, que las pensiones sean porque han cotizado y han trabajado, no queremos más envergonzados de este gobierno, queremos gobiernos que sean de verdad gente trabajadora, que ame a nuestra patria, no queremos más gente desempleada. Gracias. 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 Gracias.